Vamos llevando de a poco, como ustedes saben bien, nosotros no tenemos medio de movilidad propio todavía para poder trasladar a los animales, pero siempre en donde podemos llevar los animales, llevamos para esterilizar. Es muy importante para disminuir la población canina y felina la esterilización. Yo creo que es un derecho del animal y es un beneficio que hemos logrado nosotros a través de la Asociación Protectora, junto con no solamente nosotros, sino con el apoyo de la municipalidad, lograr que este quirófano móvil pueda andar recorriendo los barrios y los vecinos que se acercan pueden recibir gratuitamente este beneficio. Acá se sacrifican los perros, pero la problemática sigue, ya que el perro no es el que transmite la alemaniasis, sino el flebótomo. En relación a esto, lo que tendría que haber es concientización, tratar de instruir a los vecinos a través de campañas de concientización de la manera de no juntar el flebótomo dentro de su predio, con la limpieza, con evitar la caída de las hojas de los árboles en la tierra, donde se hace un microclima propicio para el criadero de este flebótomo, del mosquito, y de saber que el perro, en vez de ser un problema, es una barrera sanitaria entre el problema, que es el flebótomo, y los seres humanos. Entonces, más que un problema, es una barrera de contención. No encuentro que sea muy positivo matar los perros. Hay tratamientos para poder que los perros tengan una buena calidad de vida. Pero necesitamos que se concluyan en dos formas de pensar diferentes, del dueño, del propietario del animal y el veterinario. Sabemos que se están matando muchos perros y vemos que el problema no disminuye.